John Jairo Osorio Cifuentes, conocido cariñosamente como Carepani, destacado funcionario de la administración departamental, descansó en la paz del señor el pasado lunes 14 de diciembre del año en curso, a quien la gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de Uweimar Delgado Blandón, rindió un homenaje póstumo y lamenta al sensible fallecimiento de uno de sus más notorios colaboradores. La eucaristía se realizó en las instalaciones del Palacio de San Francisco, sede de la gobernación del Valle, donde el primer mandatario del departamento, Uweimar Delgado, entregó en nota de estilo a la señora Vivian Yulet Biafara, viuda del funcionario el decreto 1830, por el cual se honra la memoria de un ilustre vallecaucano. Desde la administración departamental se envían las condolencias a sus familiares y amigos.